¿Qué es el Congreso de la Red Nacional Antimafia? Y de lo cual no escapa obviamente nuestra provincia en lo que va del año 2015, tenemos cuatro víctimas más tres feminicidios vinculados, que son cifras muy frías, estadísticas muy frías, pero que demuestran una realidad concreta. Y en este sentido también en el marco en el mes de noviembre es el Día contra el Abuso Sexual Infantil, que es otra forma de violencia que se está padeciendo en la sociedad. Realizamos el Congreso de la Red Infancia Robada, que lidera a nivel nacional la hermana Marta Peloni. Van a ser dos días de debate, el 20 y 21 de noviembre, acá en la ciudad de Paraná, donde participan foros de distintos lugares del país. Son redes nacionales donde trabajamos incluso todo lo que hace a la búsqueda de personas. Y también el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, como lo venimos haciendo con todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones hermanas que participamos desde el año 2004, la fecha, en esto de poder concentrar. Lo vamos a hacer en el mural que tenemos realizado en memoria colectiva, justamente de eso habla, de recordar a nuestras víctimas, de reclamar la reparación de derechos a las víctimas y a sus familiares. Nosotros presentamos un proyecto de ley a través del mecanismo de sugerencia ciudadana, que habla de la declaración pública en emergencia, no solamente en esto de la reparación de derechos, porque estamos hablando de la vulneración de derechos humanos de las mujeres, sino que también de reconocer el flagelo para generar política pública efectiva sobre la realidad que estamos pasando, si no es muy difícil, y herramientas que aún están ausentes en la provincia, como, bueno, botón antipánico, que solamente se aprobó una ordenanza para Paraná y debería ser una medida universal y de todo el territorio. Las casas refugio, que aún están ausentes, que no son lo mismo que las casas de la mujer. Inclusión social, que habla de vivienda digna y trabajo digno, porque muchas veces las mujeres no se animan a denunciar y padecen cualquier tipo de maltrato en la casa, justamente por sus hijos, por su familia, porque no se encuentran con trabajo. Hicimos propuestas cómo llevar adelante ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!